Hola que tal amigos de la comunidad cristiana de fe, esta es la información de tu iglesia para esta semana. Este martes 24 de julio tendremos Bea Plenaria, si eres líder de un grupo de café o estudiante del IMEX, una palabra de poder y unción estará esperándote para fortalecer tu liderazgo. Recuerda, martes 24 de julio, 6 y 45 de la tarde. Te esperamos. El próximo fin de semana tendremos Santa Cena. ¡Prepárate! El que está en mí es más grande que el que está en el mundo. Es hora de ser transformado a su imagen. Encuentro de un mes, julio 27 al 29. ¡Inscríbete! Vivir tu juventud plenamente, sí es posible. Te invitamos a participar en una de las experiencias más sobrenaturales de tu vida, un encuentro con Dios. Solo debes inscribirte a los próximos encuentros en el mes de agosto. Jovencitas, del 3 al 5 y jóvenes, del 10 al 12. ¡Inscríbete ahora en el punto de información! Es hora de pasar un tiempo de calidad con tus hijos. El próximo viernes 27 de julio estaremos proyectando la película Reto de Valientes. Será una gran oportunidad para fortalecer tu relación con ellos. Noche de Valientes, viernes 27 de julio, 6 y 45 de la tarde. Entrada libre. Te esperamos. Noche de Valientes, viernes 28 de julio, 5 kings de la tarde. ¡Gracias por…